Y bien, estamos ahora con el congresista Rubén Coa, congresista de Gana Perú, que lamentablemente no pudo llegar al comienzo del programa, y nos lo íbamos a sentar junto con el Ministro del Ambiente. Congresista, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, don Jaime, muchas gracias nuevamente. Bueno, lo que hemos estado viendo acá es algo sumamente preocupante, y es que el estudio, la investigación del Ministerio de Salud, del Censopas, del Ministerio de Salud, que se usó para justificar y demostrar que había contaminación, con lo cual, en buena cuenta, pues, se asusó a la población. Obviamente, si a mí me dicen que hay contaminación en el agua que consumo, me movilizo, ¿no es cierto? Esta es una movilización y uno podría decir que hasta los propios muertos se deben a que la gente realmente cree que hay una contaminación. Y esta se debe, esta creencia obedece a este informe del Ministerio de Salud, que, como se acaba de demostrar, se refiere a otra área de influencia, la área del proyecto quechua, que ya lo tengo, el proyecto minero quechua, no al proyecto minero estrata ni antamina. Y, además, segunda, digamos, gran mentira, es que la contaminación, los niveles, los ciertos niveles de contaminación en algunas, en algunos metales que se encuentran ahí, son de origen natural, ni siquiera son de origen natural. Entonces, es una cosa, es que, ¿cómo se puede utilizar, cómo se puede engañar de esa forma? Esa es una pregunta que no se puede hacer. ¿Usted no le ha preocupado eso? A ver, dos aspectos, don Jaime, en torno a ese tema. Yo creo que no está muy ajustada a las referencias, sobre todo geográficas, entiendo que es la directora de Censopas la que estuvo presente. Sí, sí, sí. En referencia a el área geográfica. Si ciertamente, hemos revisado la documentación nosotros también, este ha sido un estudio para el proyecto de quechua, sin embargo... Que es un proyecto distinto a antamina y a estratas. Es otro proyecto, efectivamente. Sin embargo, ella ha señalado que no hay ningún vínculo, pertenecen a la misma cuenca. Yo soy espinalense, conozco la zona. Parece que la directora no conoce el área geográfica. La cuenca pertenece a la misma cuenca, la cuenca general, madre, se llama cuenca del Alto Apurímac. Pero pueden notar... Y las cuencas adyacentes, directamente vinculadas al proyecto quechua, que está un poco más arriba de Antapacay, desembocan en las cuencas del Cañipía, en las subcuencas, microcuencas del Cañipía, y del río Salado. Primera precisión, que este no ha sido, digamos, informado adecuadamente. Bueno, pero no tienen nada que ver desde el punto... Digamos, los trabajos que se hacen en Tintaya no desembocan en esos ríos. Sí, desembocan. Bueno, mostró un mapa acá, que eran áreas distintas. No, no, el proyecto quechua está en la misma cuenca. A ver si puede mostrar el mapa, por favor. O sea, si nos referimos a cuencas... En términos de cuenca grande, claro, puede ser la gran cuenca del Amazonas, uno puede decir, todo está... Lo que ha señalado la directora es que está más bien en la cuenca de... A ver, tú... A ver, no... Acá está... Me puedo ubicar bien. Aquí está en la zona de Tintaya. Bien. Aquí veo que son ríos que van hacia allá. No sé... Y esta es la zona del proyecto quechua. No, que son ríos que van... No, no van a otra cuenca. ¿Aquí para acá? Desinvocan justamente en los ríos Cañipí y Salado. Ah, bueno, en todo caso, en todo caso es al revés. Sería esto que está contaminando esto. Pero Tintaya no podría estar contaminando acá. ¿No es cierto? Es imposible. Entonces, pues... Puede ser. Aquí hay un engaño deliberado. Es una cosa inconcebible. Podría ser. Yo no tengo la precisión de ese estudio. Lo que sí debemos señalar, con bastante franqueza, es de que las denuncias sobre contaminación ambiental no son de estas últimas semanas, ni siquiera de estos últimos años. Como usted, muy bien sabe, don Jaime, estas demandas vienen de hace muchos años. Son más de 20 años de operaciones del yacimiento Tintaya por parte de varias compañías. Y bueno, nosotros, en mi despacho, por ejemplo, con fecha todavía 10 de enero, habíamos cursado al ministro Humberto Merino, a efectos de que rápidamente, mire, nos informe en torno a la problemática mineroambiental de las operaciones de Estrada Tintaya, en virtud a un pedido que nos hicieron los comuneros de la zona, en la cual se nos decía que la Bocatoma y el canal de Regadío Quetara, en el distrito y provincia de Pinar, estaban contaminados. Nos responden el 7 de marzo, con muchos meses de anticipación, indicando que este petitorio lo estaban evacuando al Ministerio del Ambiente, básicamente a OEFA, y hasta la fecha no tenemos respuesta alguna. Lo propio hemos hecho, hemos cruzado muchos documentos, don Jaime, acá tengo la cronología, permítame medio segundito más, de los documentos en estricto cumplimiento a nuestras funciones y competencias de representación política, de alcaldes, de comuneros, del gobierno regional, de nuestro propio despacho, a distintas instancias, dando cuenta de que debía actuarse preventivamente. Para que se realicen esos famosos monitoreos ambientales participativos y para que además se respondan. Pero resulta que se han hecho dos de esos monitoreos. Dos. Ese es otro tema complicado. Incluso supervisados por Oxfam, que estuvo el otro día acá el señor Javier Aroca y confirmó, Oxfam que es una entidad que uno no puede decir que sea prominera, precisamente, ¿no? No, es slow, es slow. Y confirmó que en esos estudios no se habían encontrado niveles de contaminación, entonces, en esos monitoreos. Y ahora se estaba negociando un nuevo monitoreo, se estaba en 20 de abril en una reunión y se había pactado, acordado, realizar un nuevo monitoreo. Entonces, realmente, uno se pregunta, esto ha sido construido, construido, pero ustedes deberían ayudar a desactivar estas cosas y no activarlas, ¿no? Creo que también aquí hay algunas imprecisiones. ¿Cuáles? Porque estos dos mencionados monitoreos de febrero y marzo, que ha señalado el ministro Bulgari Vidal, no son de dominio y no constan en las gerencias correspondientes del gobierno municipal de la provincia Espinar. No lo conoce la población, no lo conoce el gobierno regional, no lo conoce el gobierno provincial de Espinar, no lo conocemos nosotros, vuelvo a reiterar, debieron habernos respondido, porque, mire, 24 de febrero no han respondido. Pero fueron aquí, el señor de Oxfam certificó que se habían producido estos, y no son de febrero, son del año 2011. Once, once, once. ¿No es cierto? Así es. Entonces, febrero y marzo, así ha referido el ministro del Ambiente, y ha señalado que se han desarrollado en la comunidad campesina de Tintaya, Marquiri, y creo que es alto o bajo Ancané. Usted lo que está señalando es que hay un problema de comunicación, que no se ha informado. Exactamente, es probable. Pero de repente, pues, en la municipalidad sí se sabía, solo que se ha ocultado. Ya después de esto uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Puede haber mucha especulación, efectivamente, y por eso, don Jaime, nosotros hemos señalado con mucha claridad, a la luz de todos estos documentos que yo puedo presentar, de cartas, comunicados, etc., de que se ha actuado con eligencia. Porque nosotros hemos solicitado que se atienda estas denuncias, de que las instituciones competentes en este tema participen rápidamente, se hagan presente en las zonas de los problemas, porque no es solamente el tema de estos días, en el caso de Tintaya, son temas recurrentes en muchas zonas del país. Bueno, pero si se inventan, pues, informes, se falsifican cosas, y los monitoreos que sí se hacen no se difunden, obviamente estamos, pues, creando un caldo de cultivo terrible. Congresista, ya no tenemos que suspender la entrevista, porque nos ha ganado el tiempo. Yo le agradezco su participación. Muchas gracias a sus órdenes siempre. A sus órdenes, María. Bien, vamos a una pausa. Regresamos ahora con Víctor Caballero, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros.